Hola, Rosemary Tapia, desde Panamá para el interior y para el mundo. Escritora con 27 novelas publicadas, quiere tocar ciertos temas de interés en esta semana de organización. Para los colegios públicos, sus educadores, supervisores, directores, con mucho cariño. Este tema me lo dieron en un seminario de Meduca, yo hice la investigación. La lectura como eje del proceso cognitivo y emocional en la adolescencia. Además de escritora, soy promotora de la lectura. Tengo un compromiso con la adaptación a las nuevas tendencias y herramientas en el mundo en línea. Es muy valioso el ámbito literario actual, por esa razón he tomado varios seminarios. La demanda en conversatorios y mi frágil salud me han obligado a pasarme al mundo virtual. En ocasiones tengo hasta cuatro conversatorios diarios que no me permitirían desplazarme por todo el territorio nacional. Por suerte, ustedes están a la vanguardia de la tecnología. El año pasado se conectaron más de 8000 dispositivos. Y en este contexto empezamos a comunicarnos de manera más fluida. En primera instancia hay que analizar qué entendemos en el acto de leer. Leer es un acto cognitivo que implica reconocer, identificar, comprender, valorar y asumir el contenido de un mensaje escrito. La lectura es mucho más que la descodificación del conjunto de operaciones gramaticales. La lectura nos inspira a soñar con tiempos mejores, nos motiva a emprender nuevos desafíos y nos impulsa a ser mejores personas. Cuando compartimos sobre un buen libro, nos acercamos amigos, a familiares, mejorando las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales. La lectura favorece el desarrollo de virtudes morales, siempre y cuando seleccionemos los libros adecuados. La lectura promueve elementos para admirar e imitar. Mientras que los modelos vivientes pasan, los protagonistas de los libros permanecen. El hábito de la lectura contribuye a una mejor escritura, ortografía, expresión oral, al mismo tiempo que amplía nuestro vocabulario. En esencia, esta habilidad nos permite expresar nuestro pensamiento de manera clara y coherente. Además, la lectura es un viaje para entender la vida misma. El hábito lector es fundamental en el desarrollo del proceso cognitivo y la capacidad de concentración. Los niños y jóvenes pueden beneficiarse del desarrollo de la capacidad de la concentración que les brinda la lectura y con ello optimizar sus tiempos de aprendizaje y conseguir mejores resultados académicos. La lectura es un proceso complejo, ya que implica diversos recursos cognitivos que hacen que la comprensión de los leídos se desarrolle adecuadamente y permita la adquisición de nuevos aprendizajes al reconocer, identificar, codificar la información relevante de los textos. Un joven en la adolescencia temprana utiliza más pensamientos complejos enfocado en la toma de decisiones tanto en la escuela como en el hogar. Empieza a mostrar el uso de comparaciones lógicas, formales en las tareas escolares. El adolescente puede volverse agresivo, rebelde, aislado e inestable. Experimentan cambios en los estados de ánimo. De repente se sienten deprimidos, con rabia y luego felices. Crecen la necesidad de sentirse admirado y valorado en los grupos a los cuales pertenecen. Beneficios de la lectura. Ayuda a ejercitar el cerebro. Aumenta la curiosidad. Aumenta la concentración. La empatía. La comprensión de los conflictos. El pensamiento crítico. Mejora la capacidad de comprensión. Desarrolla la creatividad. Y a la vez entretiene. Ayuda a desarrollar mejor el lenguaje. Aumenta la capacidad de memorizar. Descubre el poder de la lectura. Los niños y los jóvenes no solo deben leer, sino también comprender el propósito detrás de cada palabra. En cada página encontrarán un camino hacia la superación personal y el crecimiento. Voy a mencionar una colección de libros que va más allá de las páginas que inspiran y transforman la vida de cada lector. Un grito desde el silencio experimenta la empatía en su forma más poderosa. Este libro nos sumerge en la vida de los acosados, de las víctimas de bullying. También nos lleva a comprender la consecuencia devastadora. El arco iris sobre el pantano. Una novela conmovedora que celebra la inclusión y el amor incondicional. Acompaña a una maestra que construye un puente hacia la aceptación y la esperanza para niños con necesidades especiales. Descubre cómo la luz brilla en los momentos más oscuros. La luz brilla en el pantano. Roberto, por el buen camino, ante los ojos de la comunidad, ante los riesgos sociales, hay un camino de redención para estos muchachos que se desviaron. A través de esta historia los adolescentes comprenden que el crimen no es el camino. Y que el perdón, la rectitud, los buenos propósitos hacen que se alejen de la delincuencia juvenil y del pandillerismo. Los Ángeles del Olvido. Una obra que despierta la conciencia y promueve la equidad. Acompaña a sus personajes en un viaje hacia la sanación, hacia la justicia, recordándonos que todos tenemos el poder de forjar un futuro más justo. Niña Bella. Descubre la luz interior en medio de la adversidad. Esta novela nos muestra cómo la luz puede brillar, incluso en los momentos más oscuros de crisis económica y social. Una historia que toca el corazón y deja una marca indeleble. Travesías mágicas. Explora un mundo de aventuras y fantasía que desafía nuestros pensamientos convencionales. Sumérgete en la conexión especial entre un niño y su tía, recordándonos la importancia de mantener viva la imaginación y la inocencia. Una lectura que cautiva y transforma. Cada libro es más que una historia. Es una invitación a reflexionar, a actuar, a ser parte de un cambio que queremos ver en el mundo. ¿Estás listo para sumergirte en estas experiencias transformadoras? Adquiere tu ejemplar. Lee las novelas que te he mencionado porque son novelas con un propósito. Léelas en familia. En los últimos tiempos nos hemos limitado a la familia nuclear, padre, madre e hijo. Rescatemos a la gran familia, abuelos, tíos, sobrinos, primos, en fin. Y se darán cuenta que estamos aquí con un propósito y que necesitamos reafirmar ese propósito con nuestras lecturas. Gracias.